X.TV Si yo fuera servidor público Un programa de análisis, participación e información ciudadana Si yo fuera servidor público Amigos, es un gusto que nos esté acompañando A nivel nacional, estamos a unos días de un aniversario más Y cómo les ha ido con la cuarta transformación Ya nos lo van a decir los protagonistas que ya los están viendo aquí en pantalla Y vamos rápidamente a presentarlos Edgar Mendieta, cómo estás? Gusto en saludarte Saludos amigo, gracias por la invitación Hombre, al contrario Oscar Damaso, cómo te va? Hola amigo, muy bien, muy bien Contento por estar participando nuevamente contigo en tu programa Gracias Oscar Joaquín Aguilar, qué gusto saludarte Joaquín Gusto, un gusto estar aquí Y agradeciendo la invitación Y siempre es bueno Encontrarse con estos dos caballeros Hombre, claro que sí Bueno, vamos a arrancar con el programa Y antes de hablar de la celebración Una celebración sin lugar a dudas va a ser extraordinaria Bueno, a ver, rápidamente Sabemos lo que le ha ocurrido al mercado de la Merced Desde hace algunos, ya un año y cacho Con ese incendio, según esto Un compromiso por parte De la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum Del entonces Alcalde Julio César Moreno Y ahora con la actual alcaldesa Evelyn Parra A ver, quién quiere empezar con ese tema Que lo vamos a tratar en este bloque Oscar, a ver, cuéntanos Hola, hola Pues lamentablemente seguimos con los mismos vicios políticos que tienen No somos escuchados Quisiéramos ser escuchados Quisiéramos Entendernos con las autoridades Pero pues lamentablemente no Para ellos no existimos como tal Yo a lo largo de 25 años He organizado los festejos en los mercados De la Merced Y bueno Nunca ha sido un apoyo constante Ahora nos piden Entregar permisos Y todo que ellos tienen que dar Y de repente Nos bloquean las cosas ¿No? Si no es una cosa Es otra Y hay una piedrita en el zapato Tratamos de que nuestros festejos sean muy buenos ¿No? Son ambientes familiares Se buscan grupos musicales Nada fuera de lo normal Entonces nos han maltratado Pero aquí estamos Antes nos daba miedo Hoy nos da gusto Parece que el miedo hasta Que nos provocaban Ya nos los quitaron ellos mismos Seguimos trabajando Y seguimos echándole ganas De acuerdo Joaquín ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Es un tema sumamente delicado Porque va de antemano Un discurso de transformación Y cómo creer en esa transformación Cuando se quitan una playera Se ponen la cuarta La playera de la cuarta transformación Pero siguen siendo El mismo modelo de saqueo De insensibilidad Que ha regido esta demarcación La Venustiano Carranza Entonces creo que Al menos En la merced En la Venustiano Carranza Ha sido un costo Sumamente duro Y un grave error De Shemba Obrador Y quien haya tomado Estas decisiones De meter en el juego De un modelo Entre comillas De transformación A personajes Que vienen Saqueando Y amedrentando Y siendo todo un modelo De corrupción En la Venustiano Carranza Que son la gente De Julio César Y todo este equipo Que deja mucho que desear Lo digo porque yo vivo ahí Yo vivo en la colonia Morelos Y entonces cuando Tú sales y ves La legalización Y el cinismo De el consumo Venta de estupefacientes El ver De la forma en que Ya es natural Ver a las señoritas Jóvenes Niñas Tiradas en el piso Por algo de piedra Entonces tú Dices De qué estamos hablando Claro A ver Edgar Mendieta ¿Cuál es tu opinión Al respecto? Mira amigo Yo creo que Agradecerte el espacio Antes que nada Y comentarte Que creo Como dice Quien 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 Gracias. 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 unido el narcogobierno en la ventana de Carranza hay un narcogobierno está permitido está legalizado es triste ver como nuestras oficiales en lugar de cuidar al ciudadano están creando las tienditas donde se venden los estupefacientes un tema que rebasa muy la cuarta, la quinta y la sexta información y bueno, seguramente entraremos al tema donde te comentaba creo la solución sería el uso creer que va a venir desde la institución solamente como ciudadanos, como funcionarios como investigadores no construimos una política interdisciplinaria no hay un partido político que pueda atender y solucionar todos los que están colundidos en esta situación de nuestra forma hay actores políticos maravillosos hay gente que está afiliados a los diversos partidos maravillosos pero desafortunadamente la raíz no tiene que ver yo creo solo con la cuarta transformación todo un modelo institucional que ha fallado ha fallado a los ciudadanos y a los ciudadanos como la gente que está en la merced que no merece este instituciones muy bien voy a la pausa estamos aquí en si yo fuera servidor público regreso ¡Gracias! Amigos Estamos de regreso en la segunda parte Si yo fuera servidor público platicando Con amigos de la Merced Del mercado de la Merced Que próximamente van a tener un festejo importante Un aniversario más Y bueno yo les preguntaría Y acabamos de hablar si han tenido acercamiento Con las autoridades de Venezuela o Carranza No lo han tenido Aunque bueno a ver hay un personaje que si me gustaría Que me aclararas Edgar Si les ha ayudado o no Yo ya sé la respuesta Quiero que se la platiques al público Me refiero a Fatla Lacani Porque había un compromiso de caballeros O institucional o como le quieras llamar El cual después de esa tragedia Que ocurrió en el mercado de la Merced Del incendio Pues se comprometió a ayudar a los locatarios No sé qué pasó después Porque bueno en todos los periódicos En todos los medios En redes sociales En todos lados salía Fatla Lacani diciendo que Por supuesto que iba a ayudar a todos Y a cada uno de los locatarios ¿Qué pasó? Pues creo que Te voy a decir como dicen en mi pueblo Y se lo he dicho a él Este Tuvo entrada de caballo y salida de burro Él Así nos decía mi papá Y Que no vayamos a tener entrada de caballo y salida de burro Él llegó muy entrón Cuando Julio César Era Y estaba En otro partido político Lo traían A soleado A soleado A soleado A soleado Sin embargo Cuando se cambió para con ellos Las cosas cambiaron totalmente Para Sí Para él Para él Y para todo Y entonces A partir de allí Pues yo creo que Hay un acuerdo político Que rebasa A Fablala Porque a mí me consta Que ha tenido buena voluntad Que ha tratado de hacer Las mayores gestiones posibles Sin embargo No le hacen caso O sea Eso te lo tengo que decir Tal cual Los diálogos Ha elaborado Documentos Ha hecho oficios Ha buscado las interlocuciones Sin embargo Pues creo que hay cosas Que lo rebasan Creo que Joaquín Aguilar Dio En el En el punto Neurálgico Hay factores Reales de poder allí Más poderosos Que Que el Que el mismo A Cavani Y lo tienen rebasado ¿No? Cabe hacer mención Y permíteme hacer Hay un comercial Es un sector cultural De Casa Talavera Está Adscrita a la UACM Es un compañero Que nos ha ayudado Al tema cultural Y A través de la cultura Hemos logrado Transformar mucho El tejido social En la merced Nada más es ese comercial Y Por eso Nos da Mucha relevancia Las opiniones Que tiene Joaquín Porque a veces Nosotros Estamos inmersos En la dinámica Local Y Y estamos Inmersos En el En el problema Del día a día Que dejamos de ver Algunos factores Y Joaquín nos ayuda A tener Una opinión Más objetiva Nos ayuda A ver cosas Yo le digo A él Que nos ayuda A espejear ¿No? Los laterales Que nosotros no vemos Los puntos ciegos Que nosotros no vemos No vemos El Joaquín nos ayuda A ver Esas aristas Y Pues respecto Al tema Muy concreto Que nos estás Preguntando Yo creo Que Que Acabani Está rebasado Cuando menos En lo que se refiere A la Venustiano Carranza Cuando menos En lo que se refiere Al tema De la interlocución Con ese grupo Político Que gobierna En la alcaldía Muy bien A ver Este Oscar De qué manera Han trabajado Porque bueno Ya nos quedó Me queda claro Lo que están mencionando No hay un apoyo Institucional En el cual Ustedes se puedan apoyar Pero Pues ahí viene Como se dice La sociedad civil Organizada Es decir Grupos de la sociedad En el cual Pues ustedes mismos Tienen que salir adelante Platícanos por lo menos Un par de acciones Así muy rápidas O una acción Que hayan realizado A pesar De las autoridades Que tienen Bueno Pues formamos Un grupo De comerciantes Organizados Cuando La parte Del incendio Del 2013 Había compañeros Que todavía No les habían Entregado Sus espacios Comerciales Puestos Formamos Un grupo De comerciantes Organizados Tratamos De entablar Diálogo Recuerdo Muy bien Que en ese tiempo El grupo político Que hoy gobierna Este Pues Estaba En otro partido Y la autoridad Del gobierno De la ciudad De México Con el licenciado Acabani Pues se acercó Y pudimos A formar Buenos acuerdos Podemos formar Cosas Este Y armar Cosas Muy padres Ahí No Tan es así Que hoy Este Nos van a Lo que nosotros Solicitamos Que nos Dieran Por escrito Para tener Garantías Jurídicas Pues hoy La alcaldía Lo toma Pero Dice Que se Reconoce El trabajo Y el esfuerzo De nosotros Dice Que ellos Lo van Lo van A hacer Ellos Piensan Que ahorita A partir De lo que Ellos Dicen Es como No Para nosotros Organizadamente Nosotros Ya lo habíamos Expresado Y lo dejamos Asentado Por escrito Y tenemos Acuses De todo Lo que Te estoy Diciendo Donde Estamos Así Entonces Justamente Ese sería Un proceso Organizativo El otro Proceso Del cual Te puedo Hablar Sin apoyo De las autoridades Locales De la alcaldía Venuciano Carranza Es Los festejos De los 65 Aniversarios De los mercados Hemos tenido Que tocar Puertas En otra Alcaldía Compañía De la Guacem De Casa Talavera Con Joaquín Y nos Brindaron Todos 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 Los apoyos Posibles Agradecerle La alcaldesa Sandra Cuevas Que nos Brindó Un espacio En la Plaza Aguilita Que corresponde A su demarcación Que nos dio Las facilidades Y toda la oportunidad De poder Festejar A nuestros Adultos Mayores Que por Más de 65 Años Han estado Ejerciendo El comercio La Merced Y Jamaica Entonces Agradecerle El espacio Agradecerle El tiempo Que le dedicó A nuestros Adultos Mayores También La diputada Mónica Fernández Gran aliada De los compañeros Que es De la alcaldía Venustiano Carranza Que es De otro partido Político Y no el que gobierna Pero que nos Mucho Tan es así Que el día de ayer Se subió un dictamen Para que se obliga A las alcaldías Que todos Los mercados públicos Tengan Tengan Un programa De protección Civil Interno Tenemos eco En otros Gobernantes En otros Partidos Y no en el que Tendría que ser Pero al final Eso nos ayuda Que organizadamente Estamos logrando Cosas Increíbles Eso es lo que nos Hace pensar Que si podemos Lograr cosas Increíbles Y que no Necesitamos Estar ahí Atrás De la alcaldía Venustiano Carranza Sino que nosotros En apoyo De nuestros Aliados Podemos lograr Cosas Increíbles Muy bien Oye Joaquín Me llama mucho La atención Lo que Lo que menciona Edgar Mendieta De la labor Tan importante Que realizas Y cuéntanos Un poquito De eso Porque La verdad Con todos Los problemas Que se pueden Tener en lo Cotidiano Día a día Pese a las Autoridades Que se tienen Estás dedicado A una labor Muy importante Y esto es Parte de la Reconstrucción De un tejido Social Así es Así es Mira Yo creo que La complejidad Ha rebasado A las instituciones Ha rebasado A muchos sectores Académicos Políticos En fin Y creo que Experiencias O paradigmas Contemporáneos Se gestan En barrios Como La Merced Que son sumamente Complejos Sumamente sofisticados Que cohabitan No una comunidad Sino muchas Comunidades Y ese Amalgamiento De Idios Y gracias De como visiones Si le ponen Atención Van señalando Pautas Donde pudiéramos Reteger Los sin fin Problemas Que existen Creo Yo te voy a tratar De ser muy sintético El barrio La Merced Tiene 60 años En que estaba Excluido De derechos Culturales Llámese El gobierno Que fuera No había Derechos culturales En el barrio La Merced Había una Exclusión Literalmente Donde lo más Cercano a un Proceso cultural Eran los cines Que existían En la zona Se puede decir Que una En relación A tu pregunta Que hiciste Con Oscar Se puede decir Que uno De los ejercicios Ciudadanos Independientes Autónomos Y cogestivos Es este trabajo Que hemos venido Haciendo Apoyándose De una institución Que es una Universidad Hoy Veinte años Después De la llegada De Casa Talavera Al barrio La Merced Con mucho orgullo Digo Que hemos aportado Un granito A que el barrio De La Merced Más allá De ese estigma Amarillito De violencia Pero no La Merced Hoy Hemos logrado Que la ciudad Tenga una perspectiva Diferente De La Merced Ahí vamos Vamos lográndolo Donde se visualice Como prioridad Su patrimonio histórico Su patrimonio cultural Y esto se debe A este trabajo Que Nos muestra Como un proceso Lúdico Artístico Cultural Va permeando Al niño Al joven Al adulto mayor Hoy La Merced Tiene Colectivos culturales Centros culturales Tiene Medios de comunicación Ciudadanos Como Pasumeche Como la Radio Aguilita Hay fanzines Que hace la propia comunidad Hay actividades culturales Que ellos mismos Se han ido generando Y hoy No necesitamos Si necesitamos Pero no dependemos De las instituciones Para ejercer un derecho cultural Creo que ese es un Gran avance Desde la ciudadanía Donde recuperamos Espacios públicos ¿No? Tú sabes En La Merced Sumamente Es un espacio En disputa Permanente La Merced Pero el movimiento cultural Que se viene dando Es tremendo Hoy Hemos logrado Que académicos Artistas E investigadores Vean a La Merced Con respeto No con ese morbo Ni con ese amarillismo ¿No? Entonces Esto se debe No solo Que lograron ver Que hoy organizó El 65 aniversario Venido Trabajando Formándonos Desde esta trinchera De la cultura Y el arte Y que hoy Hemos visto Como el proceso artístico Más allá de construir Un grupo de danza O escritores O músicos Estamos construyendo Procesos organizativos Procesos Y los especialistas No hallan Cómo hacerlo Pero en la Merced Actores que estamos ahí Utópicamente diciendo Podemos transformar La Merced desde abajo Si con solidaridad Y con instituciones Que quieran trabajar Sin imponer Sus intereses particulares Entonces A mí me da mucho gusto Hoy Ser parte De un movimiento Donde Los ciudadanos De La Merced Los actores sociales De La Merced Han asumido Una corresponsabilidad De su patrimonio No sólo como El local comerciante Sino su patrimonio Histórico Cultural La Merced Es una zona Fundacional De esta ciudad De México Yo me atrevo a decir No se entiende La ciudad de México Si no existiera La Merced Entonces Hoy Hoy podemos Presumir Más allá de todos Estos trabajos De todas estas actividades Que estamos Aprendiendo Poco a poquito Una Nueva actitud Ciudadana Y que es donde Yo veo La posibilidad De la cuarta La quinta La sexta Transformación No Construye La transformación Directamente Con la ciudadanía Abajo Sin simulaciones Directamente Honestamente A los costos Que tenga que ser Porque los ciudadanos En este caso De La Merced Ya no tenemos Freno Amigo Ya vamos Sin piedad Desde un modelo Sociocultural Que lo estamos Haciendo Los actores Sociales Que están En La Merced Están Nos están Mostrando A la academia A las instituciones Que se puede Construir Con la ciudadanía Y que ninguna Transformación Sea la cuarta La quinta La sexta Va a transformar Esta complejidad De situación Que no solo es de México Es una crisis global Donde va más allá La crisis De un medio ambiente O la economía La crisis que está viviendo El mundo Es una crisis cultural Donde Hemos dejado De ser Colaborativos Colaboradores Comunitarios Por cambiarlo Por un individualismo Y un agandallamiento Hoy el sinónimo De éxito es Yo chingo al otro Y al que sea necesario Con tal de yo Sobresalir Entonces eso nos ha llevado A una A volvernos cavernícolas En siglo XXII Entonces si los Funcionarios En turno No entienden Que la única Forma de transformar Esto que está De la fregada Es con el trabajo Directo De la ciudadanía Sin simulaciones Sin simulaciones Sin llamar Transformación Y ponerle la camisa A un personaje Mafioso Y ahora ya es un Buen persona Eso es mentira Y los ciudadanos No nos las creemos Algunos ya no nos las creemos Muy bien La merced Está mostrando Un modelo Para que lo reflexionen Los funcionarios En turno De acuerdo Muchísimas gracias Bueno vamos a Vamos a la siguiente pausa Estamos aquí en Si yo fuera Servidor público Regreso Regreso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! WowMX Punto TV ¡Suscríbete al canal! Estamos en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público platicando con amigos de El Mercado de la Merced y por cierto hay que preguntarles a ver cuándo va a ser el festejo, cómo va a estar el festejo y qué diferencia va a haber en comparación con otros festejos porque bueno hemos pasado por pandemia, un gobierno diferente, poco apoyo, nada de apoyo, pero a pesar de eso hay que festejar porque hay toda una historia y una historia en la cual están ustedes, están sus familias, están sus padres, están sus abuelos y hay una parte importante de la historia de nuestro país en el mercado de la Merced. A ver, cada uno que me diga cómo van a ser los festejos desde su óptica y desde su trinchera. Edgar Mendieta. Amigo, eso de los festejos y eso del programa, permíteme dejárselo a Óscar y al Joaco, ellos traen muy claro ahí todas las actividades que se van a realizar, creo que ellos son los indicados. Perfecto, bueno, a ver, Óscar. Bueno, pues empezamos los festejos apoyándonos en Casa Talavera con Joaco, festejando hoy precisamente el día de hoy en la tarde se festejaron a nuestros adultos mayores que han dado brillo a los mercados de Merced, que han estado permanentemente ahí trabajando, que son los iniciadores de este progreso. Nos comentaban, ellos iniciaron una labor dura porque en ese momento pues iban en reunión todos acompañados a ver qué terreno era idóneo para seguir trabajando. Acordémonos que la Merced estuvo ahora en la división geográfica donde estaba en la acumulación, estuvo del lado del primer cuadro de la Ciudad de México. Ahí inició la Merced. Entonces, en el proceso de hace 65 años se recorre, nuestros abuelos estuvieron visitando, estuvieron juntándose para ver cuál era el espacio idóneo. Y así fue como inició en el punto B, los mercados de la Merced tienen un arraigo histórico y el cual ahorita pues empezamos los festejos justamente con ellos, dándoles un merecido reconocimiento a nuestros adultos mayores. El día de mañana tenemos una comparsa que nos va a acompañar para hacer un recorrido por todos los mercados, que es parte de los festejos de los 65 años y con los que estamos iniciando. El recorrido va a hacerse por todos los mercados de la zona, de la zona de los mercedarios, de la zona de las Mercedes y vamos a estar acompañados con diversos personajes. Huaco es uno de los, con el apoyo cultural que tiene, que nos va a acompañar. Yo la de Mercado Comidas también, Mercado Paso de Nivel, Mercado Nave Mayor de la Merced, Nave Menor, Mercado Flores y Mercado Nexo. Todos estamos unidos para hacer este recorrido por nuestros mercados con nuestros propios estandartes. Entonces es importante y es muy bonito así como iniciamos estos festejos. Posteriormente, el día 23 de septiembre, al Mercado de la Merced y en la mayoría de los mercados, por tradición, llegan las imágenes de las vírgenes de las Mercedes. Ajá. Y es para ponerse y postrarse dentro del mercado, en el altar que los compañeros han decidido hacerle a su imagen. Se recibe a la imagen, se recibe las comisiones y las asociaciones que se forman por los mismos comerciantes. Sí. Pues forman esa parte. Con mariachi la reciben, con fiesta, con folclor, colorido y todo. Y el día 24 en la mañana, a las 7 de la mañana, empiezan las serenatas a la imagen y empiezan los festejos ya de manera, se puede decir, como con mayor algarabía. Ajá. Entonces, varias y diversas comisiones y organizaciones deciden hacer este, y cada quien tiene de manera individual lo que decide hacer en sus comisiones. Invitan un taco a la gente, parten pastel, ¿qué se entiende? Que es fiesta, ¿no? Fiesta 24. Y el día 25 se sigue la fiesta. ¿Cuál es la diferencia? Hace algunos años, anteriormente alrededor de los mercados de la Merced se ponían equipos de sonido grandes, ¿no? Hoy, desde hace algunos años, ya no está permitido ponerlos ahí sobre vía pública. Pero, este, en espacios dentro del mercado se ve el tema familiar, se contratan orquestas, este, te digo, yo voy a participar en una comisión y llevamos a los dandis, al trío de los dandis para serenata el 24 y una orquesta de salsa, este, para que los compañeros, compañeros, comerciantes y los clientes y toda la gente que nos visite siga divirtiéndose y siga disfrutando el baile, porque al final son festejos y salgarapia. Muy bien. A ver, Joaquín, ¿qué más nos quieres platicar acerca de estos festejos? Nada más te, me va a dar mucha pena, pero tenemos para ti dos minutos y medio, porque está acabando el tiempo. Venga, me lo voy a aventar en, me lo voy a aventar en minuto y medio. A ver. Solo complementando lo que nuestro querido Oscar comentó y contestando las dos preguntas que hiciste. Una, la diferencia que hemos aportado este grupo de actores sociales de los mercados viene de 2013, de un poco para atrás, donde más allá solo del bailongo y este fiestononón que se arma bien chido ahí en los mercados, este ímpetu de estos compañeros de lograr que se visualice la merced desde otra perspectiva, sobre la merced, presentaciones del intento de formar la compañía de teatro de niños, presentaciones del libro, un mural, un mural monumental que se hizo hace tres años. Y bueno, ha sido ampliar los festejos, no solo en el bailongo, sino en esta diversidad y riqueza cultural que tiene el barrio. Este año, como bien dice Oscar, empezamos con un charlatorio en la radiobocina Aguilita y en Pazumeche, con temas maravillosos que saldrán al aire. Ajá. Hoy, hoy un tema tremendo, este reconocimiento justo y necesario a estos personajes maravillosos. Mañana, el Atlas Chinoli, nuestra comparsa, con el andar tanto y con la música. Y bar, ¿no? Entonces, cordialmente, quiero agradecer a doñas Yolanda, Marina, a la señora Carmen, a Jorneros y a otros que no están en este momento, pero que le han apostado a que la transformación sea desde el arte, la cultura, desde el encuentro, desde la crítica, la reflexión, desde agarrarnos a discusiones, pero después bailar bien sabroso ahí en los altares y echarnos un molito bien rico. Así que, no se la pierdan ni visiten. Y te quiero decir algo, no es el mercado de la Merced, son los mercados de la Merced. Son nueve, diez mercados que festejan. Y muchísimas gracias por la invitación, Miguel. No, hombre, al contrario, Joaquín. Bueno, el último comentario de Edgar Mendieta sobre, bueno, sobre los festejos y lo que viene para la Merced, lo que de aquí a lo que resta del año. ¿Tú cómo ves? Ya se dijo. ¿Cómo ves, Edgar? Fíjate que, bueno, sobre los festejos ya nuestros amigos hicieron una remembranza muy clara. ¿Qué viene para la Merced? Esperemos que termine ya la reconstrucción de la puerta dieciocho a la veintidós, que ese es el, digo, a la veinte, perdón, que es parte de lo del incendio del dos mil trece y que acabe ya la reconstrucción también de la puerta diecisiete a la puerta once, que es del incendio del dos mil diecinueve, de diciembre del dos mil diecinueve. ¿Qué viene para la Merced? Creo que para los mercados en general viene algo muy bueno. Bueno, fíjate que el día de ayer, el día martes, perdón, se aprobó por unanimidad en el Congreso de la Ciudad una iniciativa de reforma que presentó la diputada Mónica Fernández, que te la vamos a presentar y ojalá y le puedas brindar un espacio para que hable sobre el tema. Por supuesto, el que quiera, sí. Se aprobó una reforma para que por ley las alcaldías elaboren los programas internos de protección civil al interior de los mercados públicos. Ese es un tema fundamental, es un tema que lleva ya rato en el tintero, en el que las alcaldías se han resistido, en el que buscan los huequitos de la ley para no elaborar los programas internos de protección civil y creo que es un paso importantísimo. Lo decíamos hoy, si no, si se hubiera elaborado o si hubiera tenido un programa interno de protección civil, la Merced no se hubiera quemado. Eso mismo hubiera pasado en San Cosme, en el Morelos, en el Abelardo, en todos los mercados que se quemaron, ¿no? En el Hidalgo, si hubieran tenido un programa interno de protección civil, no se hubieran quemado. Entonces, es un paso súper importante y pues como te lo comentaba a Cavani, les mandó un emplazamiento a cada una de las alcaldías para que hicieran sus programas internos de protección civil. Absolutamente nadie lo peló, salvo tres o cuatro alcaldías que sí estaban haciendo el trabajo o que lo están haciendo en serio. Y ahora, bueno, pues ya es un tema por mandato de ley los programas internos de protección civil. Esperemos que se publique prontamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para exigirle a los gobiernos de las alcaldías que elaboren los programas internos de protección civil. Eso es lo que yo te quisiera decir, amigo. Estamos muy contentos. Los mercados están posicionados, están en la agenda de gobierno, están en la mesa resolviéndose los temas que tanto han tenido un atraso histórico en la Ciudad de México. Muy bien. Pues les agradezco mucho su participación en Si Yo Fuera Servidor Público y como dice Edgar, pues hay muchos temas más que podemos platicar en próximas ocasiones. Ahí es sobre esa ley que está... Suena muy interesante, así que luego nos ponemos de acuerdo para agendar otra entrevista porque la verdad vale mucho la pena darle seguimiento. Les agradezco mucho Edgar Mendieta, Oscar Damaso y también Joaquín Aguilar. Muchas gracias por su participación, muchachos. Gracias, gracias. Ahí están los mercados incutables. Muy bien, gracias, gracias. Y vamos a la siguiente pausa y tenemos, por supuesto, más información a quien Si Yo Fuera Servidor Público. ¡Gracias! 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 ya estamos de regreso aquí en wowmx.tv bueno vamos a platicar ahora de un tema muy importante porque sin lugar a duda las encuestas han marcado tendencia en los últimos años sabemos perfectamente bien que es una fotografía de lo que sucede en la política nacional pero para eso vamos a platicar ahora de los presidenciables y es que pues a algunos les gustará algunos no les gustará la información pero hay que decirlo las tendencias de los últimos años han marcado que el partido morena pues va adelante en las preferencias y es que ponen un nombre y va adelante ponen otro nombre y va adelante y así sucesivamente bueno vamos a platicar con rodrigo rodrigo galván de las eras director general de las eras demotecnia el cual nos va a platicar un poco de la encuesta que han sacado en este mes de septiembre es una encuesta nacional rodrigo rodrigo cómo estás es un gusto saludarte cómo te va buenas tardes cómo les va a todos muy bien muchísimas gracias rodrigo y a ver platícanos un poquito de esta de este ejercicio tan interesante que ya tengo aquí a la mano y les agradezco mucho que me lo hayan me lo hayan proporcionado para leerlo pero pues que mejor que tú que nos platiques todos los resultados que sacaron de esta encuesta si es importante si me permites hacer dos aclaraciones mira la primera si es que esta es una encuesta en vivienda como bien sabes a partir ya de un tiempo para acá y lo que nos queda de aquí hasta junio del 24 va a ser un encuesterío loco no todo el mundo tiene su encuesta en los aspirantes de todos los partidos tienen su encuestadora y lo sacan y nos van arriba y la publican y entonces ya esto se va a volver un encuesterío lo importante es que la gente que te ve la gente que te escucha sepa que para hacer una encuesta electoral no hay otra manera más que hacerlo en vivienda lo puedes hacer digital y lo puedes hacer telefónico pero no es representativo de este país todavía entonces si uno le hace caso a las encuestas hechas en vivienda se va a dar cuenta que la historia que cuentan siempre es mucho más cercana a lo que termina ocurriendo no eso es lo primero y esta es una encuesta en vivienda ese es el primer punto y el segundo punto es lo que se pregunta mira hay he visto encuestas así oiga y si fuera mujer quién sería el mejor candidato de estos hombres no o sea es ya preguntan a lo que conviene a cada candidato preguntan quién es más conocido quién es experto en seguridad quién sería quién está más capacitado por el problema ahora las clásicas que son quién de ellos creen que no mentirá no traicionará no este no robará eso no eso va eso es un segundo plano el primer plano es lo que se debe preguntar hoy en día en las encuestas porque falta mucho es quién tiene el mejor combinación entre coche y piloto esa es la verdadera historia que hay que contar en estos momentos ok entonces hablando de los coches si bien decías morena tiene una identificación hoy casi el 50 por ciento es decir uno de cada dos mexicanos se identifica con el partido morena ok eso es eso es bien importante otra cosa importante que al separar los partidos al no poner una alianza el segundo lugar está el pri con dos por ciento identificación contra el pan que no llega ni a nueve por ciento tiene nueve por ciento que es decir esa esa percepción que existe de que la competencia hoy para morena está en la derecha no necesariamente no y la otra es que separados los partidos en términos de identificación están lejos de de morena que es el coche para seguir con el mismo símil están lejos no de morena eso por un lado y luego hablando de los pilotos que que es lo que hay que decir hay que decir que si bien la doctora claudia schenbaum tiene mayor ventaja sobre el resto de de del movimiento ciudadano donde la mejor carta pareciera luis donaldo colosio y la del pri que pareciera alfredo del mazo no tal vez serían los dos más cercanos la que mayor distancia les lleva es la doctora schenbaum pero bueno cuando tú estás hablando de que una lleva treinta y dos puntos el segundo lugar o el segundo aspirante o la segunda corcholata que es marcelo ebrard también les lleva más de treinta puntos y la tercer corcholata que que es el secretario de gobernación les lleva pues básicamente la diferencia entre ellos es no 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 es significativa no insisto si nos vamos a preguntar quién es más conocido tal vez ganaría uno si vemos quién es más capaz ganaría otra y así podemos hacer varias preguntas pero la verdad es que hoy la combinación de piloto coche con el coche morena casi cualquier piloto ganaría no fíjate que es muy interesante lo que mencionas sobre todo por lo que estamos viendo al momento como como bien mencionas cualquier nombre que le pongas con la camiseta de morena gana es decir por lo menos hasta ahorita tenemos clara la idea de que morena va a continuar en el poder en el dos mil veinticuatro correcto y cuál es la lógica lo que decíamos el segundo lugar es el 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 pri y no porque el pri pueda ganar o no pueda ganar solo lo que lo que quiere decir eso es que el perfil de los electores en este país el perfil del electo va mucho más o casi el 70 por ciento con las características del partido morena y de las características también del pri es ahí en donde en una alianza pan y pri le quitan al partido morena le quitaría el pri y el pan este aglutina a todo el otro 30 por ciento pero si van separados la verdad es que se ve lejos oye fíjate que otro otro punto que me me llama mucho la atención aquí de de la encuesta que nos proporcionaron demotecnia es el nombre de luis donaldo colosio riojas y por qué me llama la atención porque bueno me queda claro que todos los políticos les gustaría algún día llegar a ser presidente o presidenta de méxico sino también bueno obviamente en su lógica debe ser conquistar el poder pero este muchacho lo que me llama la atención es de que no si o sea no ha hecho tanto ruido en ese tema específicamente de la presidencia no sé si esa también sea su estrategia no hacer ruido pero por lo menos ya suena a mí lo que me da la impresión es como que lo están mirando ahora sí que su partido como que lo está lanzando lo están mencionando sus seguidores también para que no en esta elección del 24 sino en la que viene pues pueda sí figurar de a de veras tú como ves el ruido exactamente no lo hace él ya lo hizo su padre no es decir si esto fuera mercadotecnia en términos de recordación de marca no es él es su padre no la el el nombre y en méxico normalmente cuando tú dices que sí a lo más conocido entonces el nombre a la gente le suena eso por un lado pero insisto esto es de coches y pilotos y escudar y escudería mc todavía le falta mucho para hacer un partido nacional es decir a luis donaldo le falta muchísimo partido para que pueda alcanzar su reconocimiento de nombre el movimiento ciudadano es fuerte en donde hay pan campeche en nuevo león jalisco pero en lugares como hidalgo oaxaca durango la verdad es que no pintó en las últimas elecciones entonces por qué sale el nombre de luis donaldo pues porque me parece a mí que ese cuarenta y tantos por ciento identificación de morena no sólo es por lo que han hecho ellos o lo que significan ellos para los mexicanos sino también por la ausencia de posición y esa dentro de esa ausencia esa búsqueda que hay de contrapesos el nombre de luis donaldo pesa mucho en este país entonces me parece que va por ahí y estoy de acuerdo contigo creo que para el 24 porque con ese partido no le da esperemos a ver si llega a hacer hacer coincidir el nombre de él con el nombre de alguna espía de algún coche algún partido y entonces si poder competir en el 30 tal vez no de acuerdo oye los números los números de verdad son apabullantes o sea nada más recordando un poquito del del estudio que nos mandan de demotecnia bueno dice con qué partido usted se identifica más 44 por ciento digo ya lo mencionabas pero nada más para recordarlo a toda la gente que no amablemente nos sigue 44 por ciento morena y luego dice otra pregunta para si este domingo hubiera elecciones para presidente usted por cuál de las siguientes opciones votaría morena igual al día con la alianza y como bien dices con el el candidato que le pongas o sea es apabullante mi mi pregunta en este sentido este rodrigo yo creo que ni los de morena se la creen que estén tan altos yo creo que esto es algo que primero que no es no es un asunto de fe porque a veces la gente no cree en las encuestas bueno yo diría lo primero es un asunto de fe es un asunto metodológico estadístico en donde pues tampoco la gente creía que fueran a ganar en hidalgo en oaxaca en quintanarro por más de 30 puntos exacto y y nosotros pues ahí lo publicamos y como tampoco la gente creía que el que el pri podía ganar en durango por más de 10 también lo publicamos es decir no es un asunto de fe es un asunto de cosas que están ocurriendo y que están ahí o sea de luego me pasa a mí que muchos medios y no sólo medios también gente y me dice no es que esa distancia ya no no la crea nadie pues no sé por qué no la crea nadie porque en las últimas elecciones si 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 morena ha ganado por 70% es decir ha sido no quitando lugares muy muy específicos y por ejemplo aguascalientes durango que además son estados muy pequeñitos bueno pues morena está dominando en el resto de las acciones de acuerdo de acuerdo bueno ya no más para finalizar cuál cuál será tu conclusión de de este estudio que han realizado de manera muy profesional como siempre y también qué sería lo que cómo podemos terminar este año con estas tendencias porque bueno por lo menos yo lo que veo digo por supuesto tú eres el experto y todo tu equipo pero por lo menos yo de la oposición yo no veo un hombre que pueda figurar porque nadie acuerdo a ver cuéntanos yo te diría dos cosas a ver primero es falta mucho insisto falta muchísimo muchísimo no más de un año y medio la verdad es que falta mucho conclusión es lo que te decía tendremos que dejar de preguntar cosas que no van a ocurrir así quién es el candidato con ojos azules que puede ganar no hay que preguntar lo que es y hay que fijarnos en lo que es que es la combinación esta que te digo de coches pilotos y en esa lo que tú dices a los de enfrente no se les ve ni coche ni piloto no exactamente muy bien pues en el programa si yo fuera servidor público y por supuesto si nos permites en los próximos meses estaremos en contacto contigo para obviamente darle seguimiento a estos estudios que están realizando y obviamente cómo van los candidatos así de manera fría con los números porque los números hablan mucho pero finalmente son números son fríos y hay que verlo así sin apasionamientos correcto correcto y claro estamos a la orden y nos veremos pronto muy bien muchísimas gracias y que tengan una buena tarde igualmente hasta luego un abrazo wow mx punto tv presentó wow 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 mx punto tv y y y i